Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me viene a estrenar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así no me quieres, te puedo querer, pero si no puedes